Sara González Prado de Coyoacán tiene 84 años. Ayer fui al centro y en el Zócalo está la huelga de los maestros y los electricistas están apoyándolos. Lo que me llamó la atención es que están rodeados de zapatos, tenis, chanclas, etc. Muchísimos zapatos, viejos, rotos, sucios, apestosos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están todos estos zapatos ahí? Hicieron un llamado porque querían arrojarle zapatos al secretario del trabajo y pidieron que les llevaran zapatos para aventárselos. Ya ven que de repente se puso de moda eso de agredir. Creo que Abush, ¿no? Sí, en Irak, ¿no? Dos. Dos zapatazos le lanzaron. Ninguno le pegó. Sí, no. Pero se volvió una agresión de protesta, ¿no? Entonces el secretario del sindicato pidió zapatos para arrojárselos al de trabajo. Sobre todo porque el que se lo aventó, uy, se consagró. Hasta el día de hoy habían mujeres, ofertas, lo querían mucho. Y aunque estuvo un tiempo muy breve en la cárcel, de todas formas valió la pena porque en todo el mundo supimos que ese hombre existía. Sí, se volvió popular. Y aquel que le aventó a Berlusconi un objeto metálico, una reproducción, ¿no? De la torre de pizza. Lo lesionó terriblemente. Rompió el labio. Justicia divina. Justicia divina. Y aquel al que le tendieron una trampa con una mucama. Todavía estamos en veremos porque quién sabe si conforme vaya pasando la investigación lo declaran culpable o inocente. Pero fíjate, estaba yo pensando ayer, porque alguien lo mencionó en la información, que tenían miedo de que se suicidara. Se ha visto tan abatido y la acusación le ha costado tal desprestigio que le establecieron vigilancia de 24 horas para que no se suicide. Y pensaba yo, decía, oye, Tomás Mojarro, ¿qué pasaría si este hombre se suicida tras las rejas y luego la investigación lo declara inocente? Que fue una trampa, pero que una trampa genial en la que cayó perfecto, pues, ¿qué sucedería? Lo reivindican fuera de tiempo. Vos mortem. Pero, pues, ¿ya pa' qué? Pues, sí. Pero, ¿qué faramaya se ha creado? De veras que no puedes entender, vamos, que tal escándalo se haya suscitado por un acto que todavía no sabemos si ocurrió o no. Calimba Strauss-Kahn. Le dieron un calimbazo a este. Le escribía como un fauno, ¿no? Un tipo, pero... No, no. Presto. Sí, ándale. ¿Cómo se llamaban aquellos chivos? Poderosos. Aquellos chivos, este... Sátiros. Sátiros. De plano mitológico, porque luego le empezaron a salir, no que en tal año y que tal mujer y que no sé qué, pasó como con este, el director de cine francés, hombre. Polanski. 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 Que le salen acusaciones al margen o en paralelo y la originalmente dañada, ¿lo perdono? Pero es que ahora, según oí, las acusaciones son mucho más graves, son pelacio, violación y sodomía. No, 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 sí, se metió en un problemón, por eso y ahora lo que nos interesa saber es que rápido nos digan culpable o inocente y no le estén haciendo al canelas con una emoción que ya hizo que repercutiera en todo Europa donde es muy importante. Y según también escuché que le preguntan, bueno, y esos rasguños en el pecho, ¿a qué vienen? ¿De dónde son? ¿Tiene? Sí, rasguños en el pecho. Todo esto lo escuché de una comentarista de Estados Unidos que estuvo hablando aquí en un reportaje. CNN. Bueno, también dijeron que la persona agredida, la mujer agredida, va a pasar el día de hoy por una revisión médica porque ella en su declaración afirma que él la obligó, entonces debe de tener moretones. No, 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 yo creo que la prueba definitiva está en el ADN. Sí. Acuérdense que si hay polución de ese tipo, ¿no? Entonces, este, y ella fue sometida a un análisis de ADN, se fregó. De todas maneras, de todas maneras ya se le anda, hay un John Lasky que es ahorita el interino, pero se está buscando ya entre 10 prospectos, solo uno de México, quien sea el sucesor. Así que ya, ya Calimba, el francés, ya quedó fuera. Estaban diciendo que qué interés podría haber en Estados Unidos de acusarlo falsamente o ponerle un cuatro, porque este hombre es el que ha luchado intensamente por fortalecer el euro. Pues que desde el 1944, donde 44 jefes de Estado y de Gobierno acudieron a Bretton Woods a arreglar de nueva cuenta la parte monetaria, quedaron en el agio internacional el Banco Mundial y el Monetario Internacional. Son poderosísimos. Así que son instituciones mundiales en donde una remesón como esta afecta a toda la economía del mundo. Curiosamente Sarkozy ya lo había sentenciado, le había pedido que tuviera cuidado y curiosamente el día que estalla el escándalo de Sarkozy, de este señor Strauss, es el padre de Sarkozy quien empata la nota del día diciendo que Carla Bruni está embarazada. ¿Y esto qué tiene que ver? Por otro lado, la imagen de Sarkozy se ve elevada en cuanto a la popularidad. ¿Tener un hijo? Claro que sí. Creo que es el primer presidente francés que en funciones tiene un bebé, si es que nace bien y todo. 42 años de Carla, precisamente porque estaba un poquito afectada la figura, mientras la figura de Strauss estalla a nivel mundial. ¿Entonces hay reelección? Posiblemente y posiblemente el fondo de todo tiene esto de los euros, el que ha fortalecido los euros. Yo creo que si hubo un complot vino de Francia, para acá. No fue al interior de los Estados Unidos. Fíjate que todos nos acordamos de algunas víctimas como aquellos sacrificados, Sarko y Bancetti, o aquel Dreyfus, a los que les montaron. Sí. Sí, sí. Todo. Todo un aparato, los famosos mártires de Chicago también les montaron toda una faramalla. La Cassette, la Florence Cassette. Sí. También le montaron todo un show. Con ella montaron un show, pero el caso es que aquí el problema es que es el rival más fuerte de Sarkozy, estaba arriba de él en las preferencias y ya está totalmente anulado, pase lo que pase. Que le querían poner, que el abogado decía, bueno, que se le coloque uno de estos anillos, alminículos para control. Y dijeron, dijo la jueza en Estados Unidos, se no se escapa y aquí no se ve escapar y aquí se queda. Como Polansky. Una noche en una suite de tres mil dólares y otra noche en la cárcel. Así pasan las glorias de este mundo. Ha sido un hombre marcado siempre por esa característica de obseso sexual. Don Juanesco. Exactamente. Sin embargo, la semana anterior a que estallara el escándalo, un hombre que se llama Michael Taufman, sacó a la venta la biografía de este hombre, que en este momento ya resulta totalmente fuera de contexto y vieja, ¿no? Por esto que se está anexando. Y en el libro él aclara, dice que este señor Strauss-Kahn es un seductor que le gustan las mujeres, que le encantan, pero que no es un violador. Que además tiene tal capacidad de seducción, que no necesita violar a una mujer. Claro, seducción sexual y seducción económica, que son los dos elementos que te hacen guapo y atractivo, ¿no? Y un hombre así, pues el halo de la popularidad. Pero el biógrafo dice que no es un hombre violador, que no necesita violar, porque es tan seductor y tan atractivo y con tanto dinero que no necesitaría. Aquí la mujer, la condición laboral de la mujer, la condición étnica de la mujer, muchas cosas que estarían en contra para que un hombre de ese nivel buscara un escándalo. Porque yo no creo que él venga de una primera vuelta, él sabe que estos escándalos son prefabricados, él sabía el riesgo que corría. Inflados. Sí, sí, sí. No creo que haya sido tan torpe por una cuestión hormonal o por un viagraso, ¿no? No. Sí, además también se comentó la fuerza física tanto de él como de la camarera, que ni remotamente él de sesenta y tantos años podía haber dominado a una camarera que pues es bastante fuerte, es capaz de mover una cama de un lado a otro. Sí, sí. Muy importante. ¿Sus quince minutos o dinero? Bueno, pues yo me imagino que él debería haber sido cuidadosísimo y ella también era camarera de un hotel de lujo. Aquí hay miles de pistas, hay miles de conjeturas porque pues, por lo pronto yo digo, es una de las debilidades humanísimas del ser. Allí está Swaisenegger, si es que así se diga, con su hijo oaxaqueño. Y eso sube su popularidad al contrario de Strauss-Kahn. Nada más que la esposa le dijo, no quiero volverte a ver nunca en mi vida, desgraciado. Y la esposa de Strauss-Kahn dice lo perdono de corazón. No, no, ella dice es inocente. Es inocente. Ah, sí. Es inocente. No creo, dice ni una sola palabra. No, no, y además no solo habla por su experiencia con él como esposa, sino por la historia económica y financiera de este hombre. Ha nacionalizado compañías como el France, muchas cosas. Es un hombre brillante dentro de la economía. Es uno de los cerebros que manejan la economía mundial. Él fue el que aprobó que Grecia y Portugal fueran apoyados con cantidades que nunca habíamos visto que se movieran todo para defender el euro. 78 mil millones de euros para Portugal, que fue un poco más para Grecia, pero ya van a salir a flote las economías de dos países. Políglota, ajedrecista, diputado a los 37 años, ministro de Industria y Comercio a los 42, un activista del Partido Socialista francés, ministro de Economía y Finanzas. Ayudó mucho para aclarar el déficit público en Francia y privatizó empresas como el France, France Telecom. Y ha batallado siempre porque Francia flota con el euro.